Música Bien gente, paso por aquí para dar la noticia que ya la mayoría saben Diciembre 12, estoy de vuelta al ring, aquí en el NGN en Las Vegas Por ahí espía el vlog, como ya saben, con la compañía Torran Y nada, desde aquí, desde su propio gimnasio Torran Quería decírselo de mi propia voz y nada Gracias a todos por el apoyo, seguimos trabajando Y vamos con más, el 3 Ramírez sigue dando palo Gracias a todos Viste mamón, viste porque soy el tal Taro Buenos días mi gente, bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete Bueno mi gente, pues este sábado también en la cartelera de Shakur Stevenson Van a haber otras cuantas peleas más Una de ellas pues va a ser el cubano Robesi Ramírez Ya ustedes saben, él tiene un récord de 5 y 1 3 por knockout, él mide 5 y 5 Tiene un alcance de 68, pelea a los zurdos de 100 fuego Cuba, tiene 26 años Él se va a estar enfrentando contra Brandon Valdés Que tiene un récord de 13 y 1 7 por knockout de Barranquilla, Colombia Tiene 22 años He visto pues, pude nada más encontrar una peleadita nada más De Brandon Valdés Se vio bastante bien Un peleador con corazón Un peleador que va para el frente Un peleador que pues le va a dar Toda la acción posible que Ramírez pueda traer A ring esa noche, creo yo que va a ser una pelea llena de acción So, espero yo que Robesi pues domine la pelea Ya que pues, él tiene el boxeo superior Tiene pues el movimiento Tiene la buena rapidez de manos Tiene también las combinaciones So, esperemos que esta sea una pelea Que él pueda dominar fácilmente Pero definitivamente va a ser una muy buena pelea Hasta que pues, Brandon Valdés pueda traer Lo que pueda traer en esa pelea Porque definitivamente no pude encontrar mucho de él Pero lo que sí he visto es que tiene un corazón cabrón Va para el frente Y ya ustedes saben mi gente Este sábado esperemos una buena guerra Entre estos dos boxeadores Ya ustedes saben Déjenme saber lo que ustedes piensan de todo esto Lamentablemente no tengo más información de todo esto Tengo que tomar esta predicción así Básicamente, con poca información sobre Brandon Pero creo que, como le digo a Robesi La experiencia, la experiencia olímpica La experiencia de Amateo Su técnica, sus combinaciones Su rapidez en pierna Creo que pues van a ser mucho Para Brandon Valdés Pero, es lo que ustedes saben mi gente Esto es mi opinión Déjenme saber lo que ustedes opinan Como siempre Peace Chau 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 Chau